Acaso no lo sabes, acaso no te has enterado, el Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable, el fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, aun los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas correrán y no se fatigarán, caminarán y no cansarán. Oh Adonai, you are my strength and stay in my hiding place. Your glory is forever, I rest under your wings, in the power of your word, oh Lord, shalom you will bring. Your glory is forever, I rest under your wings, in the power of your word, oh Lord, shalom you will free. Yo vengo a ti, avinu Adonai, tu eres mi fortaleza, mi esconderedor. Tu gloria es para siempre, descansaré yo en ti, en el poder de tu palabra, Señor. Shalom yo encontraré. Tu gloria es para siempre, descansaré yo en ti, en el poder de tu palabra, Señor. Shalom yo encontraré. 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 Tchau. ¡Gracias! 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 la cual se encarga de la repartición de la verdad de la palabra de Dios lo que Adonai entregó a Moisés en el monte Sinaí, la Torah que son los cinco primeros libros de la Biblia así que ayúdanos en este trabajo de llamar más personas a los caminos de Dios ya que ese es nuestro trabajo llamar y enseñar Torah a quienes están sedientos de saber y conocer acerca de Dios Yeshua HaMashiach y estos dos temas que acabamos de escuchar venía a cargo del primero de Billy Whitman titulada I Come To You de su álbum Love God, Love Men y aquí también teníamos nuestro segundo tema que estaba a cargo de Bad Rivka de su álbum Las Manjasé que se titula Shevehi Yerushalayim la cual es inspirada en el Salmo 147 versículo 12 dice alaba al Señor Jerusalén alaba a Adonai o Sion y continuando con nuestra programación regular aquí tenemos a Joel Chernoff de su álbum The Restoration of Israel y este grandioso tema With God Will Gain the Victory 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!